Quizá no soy quien quise ser, pero ahora soy quien tú dejaste ser. Las gracias te doy, Padre por tanto amor, por lo que soy y por lo que seré. Madre te pido, por toda la niñez, por la juventud y por la vejez. Y una vez más, madre, te voy a pedir que por favor, tú nunca nos desampares. Y una vez más, madre, te voy a pedir que por favor, tú nunca nos desampares. Oh, gracias, madre. Una vez más, madre, te voy a pedir que por favor, tú nunca nos desampares. Si nos cubras de amor, por tomando por favor y ruegues Por nosotros a nuestro Padre, oh gracias Madre Te dedico una dulce oración